... Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. En estos días hemos visto las protestas de Puerto Rico. A mí me llamó la atención, me llamaron la atención algunas pancartas exhibidas por gente joven o por ciudadanos en Puerto Rico. Una, por ejemplo, tiene que ver con una frase del gobernador saliente, el señor Rosselló. Él había dicho en el chat, que como ustedes saben fue divulgado, un chat que estimaba que nunca se iba a saber, hablando con sus asistentes y sus secretarios, él dijo una frase, dijo, nosotros nos cogemos por pendejos a todos, incluyendo a los nuestros. Es decir, que trataban a la gente de pendejos. O sea, ustedes son unos pendejos, yo estoy aquí gobernando y me burlo de ustedes encima en un chat con sus colaboradores y con personas que sin ser del gobierno estaban en ese chat. Entonces vi un letrero entre todas las pancartas que salieron y es interesante ver ese tipo de manifestación de alguien que puso, te tomaste de pendejo a la generación equivocada. Oigan eso, una persona joven. Te tomaste de pendejo a la generación equivocada. Y hay otra frase que tiene vínculo con esa situación también, que es, dice, esta generación no se deja. Entonces esa frase yo la vi en muchos momentos y en muchas pancartas. Y también incluso algunos de los artistas, cuando estaban hablando, decían, esta generación no se deja. Se estaba refiriendo a eso, porque él había dicho, nos tomamos por pendejos a todos, incluyendo a los nuestros, o sea, la gente de su propio partido. Por eso ese señor gobernador salió como salió, con el desprecio de la gente, diciéndole váyase. O sea, lo votaron, no se renunció, lo votaron. Y eso es importante, ver y entender lo que están haciendo los jóvenes. Lo vemos en Puerto Rico, cuando usted mira la caminata, usted mira las manifestaciones, los jóvenes estaban en la calle. Estaban en cualquier esquina, usted veía, y muchas de, por ejemplo, el día que llovió, en esa manifestación, los jóvenes se quedaron bajo la lluvia a cantar. Tuvieron gestos propios de la juventud, en esa gesta que duró 15 días, que fue desde una pequeña protesta hasta la más multitudinaria de las protestas. Refiero a esto porque quiero referirme a la juventud, y quiero hacer un llamado a la gente joven de nuestro país. Este es un país que viene de una cultura autoritaria. El turguillismo aquí cimentó las bases de unos procesos muy, demasiado, elocuentemente autoritarios. El autoritarismo se repite no solo desde el poder, desde el Estado, se repite en las empresas, se repite en nuestras casas. El abuso del poder es una constante. El que tiene algo de poder, abusa de aquel que puede menos. El de arriba abusa del otro, el del otro abusa del otro, el otro del otro. El papá de los hijos, la de la mujer, la mujer del muchacho. Buscamos a alguien en quien desquitarnos siempre. Ese tipo de abusos que viene, esa cultura autoritaria, el autoritarismo, que está muy vinculado a esas raíces que nunca fueron totalmente despejadas. Y por supuesto, prevalecía en ese momento, en esa cultura, digamos que un cierre, esta es una isla, un país en cierto modo, un poco de espaldas a los procesos que vivían otros países, otras naciones. Pero llegaban las tecnologías y puestas en la mano de la gente. Y eso no es posible. Hay una nueva cultura. A uno le agrada escuchar a la gente joven que está interesada en la política, que está interesada en cómo se ejerce desde el Estado. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo he visto muchachos muy jóvenes que uno conversa y se ven tan interesados en saber qué es lo que está pasando. Eso probablemente no sea todo el segmento de la población. Estamos hablando de clase media o de jóvenes estudiantes, pero eso es muy relevante, que los jóvenes se estén interesando en qué es lo que pasa. Y aquí en República Dominicana nosotros lo vimos participando en varios movimientos. ¿Y quiénes? Si no fueron los jóvenes los que hicieron posible instalándose frente al Parque Nacional Los Haitises donde se quería instalar una cementera. Fueron los jóvenes porque los míos ya no tienen posibilidades de eso. Son los jóvenes. O sea, yo camino un rato y no soy una persona demasiado mayor, pero ya me canso. Son los jóvenes, la gente más joven. Tenemos que saber que quienes lideran los procesos de resistencia, quienes lideran los procesos de cambio en la historia es la gente joven. Y es la gente joven que generalmente no está acusada por el hambre porque cuando tienes el hambre y tienes que resolver que ahorita ver cómo consigo el plátano y el huevo para el mediodía. Incluso las chicas, que por eso no insiste tanto contra el matrimonio infantil y contra todo tipo de actos estos embarazos en adolescentes, cuando una muchacha tiene 16 años y ya tiene un hijo ya no puede pensar en más nada que en eso que tiene ahí. Pero estos jóvenes que tienen posibilidades que están en las escuelas, que están estudiando, que forman parte de organizaciones, uno los ha visto. Esos mismos jóvenes que fueron parte de ese proceso en la cementera son los mismos jóvenes que fueron parte del proceso del 4% y los vimos y todavía hay videos donde ellos expresan gente joven de este país. Y después vino la marcha verde. La marcha verde, si ustedes miren las imágenes aéreas de lo que fue ese inicio de marcha verde, ustedes van a ver que tiene una cantidad de público movilizándose en esas tomas que ustedes ven muy parecidas a las tomas que ahora vimos en Puerto Rico. Solo que en Puerto Rico había una demanda muy específica que permitía ponerle plazo, usted renuncia. Entonces era ahí, taqui, taqui, todos los días. Vamos a estar aquí hasta que usted renuncie. Le hacemos la isla ingobernable hasta que usted renuncie. En el caso de la marcha verde eran unos objetivos amplios que no se traducen en la posibilidad de tomar una decisión. Fin de la impunidad, fin de la corrupción. De todas maneras, es una marcha que le está diciendo nosotros estamos hastiados del estado de cosas, estamos hastiados de que no haya justicia, estamos hastiados de que los expedientes por corrupción llegan a los tribunales y no prosperan. Este es un país donde los expedientes que prosperan son los desrobos famélicos. Aquí uno tiene que ir a las instancias judiciales, hagan ese ejercicio y entren un día. Uno entra a un palacio de justicia, ve a un muchacho que llega esposado, jovencito, ha cometido un delito. Sí, hay que sancionarlo, es verdad. Se sienta en un pasillo en el suelo, amarrado a otro, en el mismo, muchas veces van en cadena, se sienta en el pasillo a esperar que le llamen en una audiencia que tiene 30, 20, 25 turnos. Cuando llega a su turno, entra y en una hora, o cuidado sin menos, se resuelve el destino de ese caso. Un juez, el padre es el señor fiscal, bueno, este hombre que tenía que fue atrapado, atracando, no sé cuánto, pero esto tiene. El padre es el abogado, un abogado que generalmente engañan a las familias, muchos de ellos que no tienen cómo defenderse, viene, bueno, señor juez, este muchacho inocente, qué sé yo qué, no tiene nada más, 20 años, cantados en una hora. Son procesos que se van rápido, como si fueran rabisas del mercado. Eso se va rápido. Ahora, cuando se trata de casos de robos que afectan a ese muchacho, que afectan a la ciudadanía entera, eso va lento, lento, eso se pospone, eso hay unas garantías, hay muchos abogados, contratados de alta, de alta rentabilidad, pagan un dineral, hay que hacer estudios, hay que buscar pruebas, hay que, todo y eso, se discute, se discute, se discute, se discute, se discute. Cuando aquí va a empezar el caso Van Inter, para que ustedes tengan una idea, se habilitó una sala especial, no existía, para juzgar a esos príncipes que llevaron a este país a la ruina, habilitaron una sala especial, le pusieron su aire central, le pusieron sistema de audio a una sala especial para eso, y se barajó, se estudió, luego se dejó, que se iba a hacer brindis de café y todo, para cuando salieran ese grupo de gente, tratarlos con eso, y yo sé que hubo salas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que fueron suspendidos, juicios ordinarios, porque ahí tenían que ir los parientes de los que estaban siendo juzgados, y luego nos dicen que en la Constitución y las leyes todos somos iguales, ¿quiere esto decir que vivimos en un país de una profunda desigualdad ante todos los sistemas y de una profunda corrupción, evidentemente? Entonces, los jóvenes de hoy son los que tienen las posibilidades de hacer que esta cosa cambie, son sobre todo la gente más joven, la gente que de este país ha salido y que tiene pocas oportunidades y pocas posibilidades, ¿desde dónde lo van a hacer? Yo probablemente no le pueda decir la clave, ¿por qué? Porque tenemos unos partidos políticos profundamente antidemocráticos y si un joven, una persona joven piensa diferente al cacique de turno, al caudillo de turno, porque eso es, esta era una isla que estaba dividida en cacicajos, ahora tenemos una isla donde los partidos políticos son esos caciques o esos caudillos lo que mandan y usted tiene que ir a buscar la bendición de una de las partes para usted poder prosperar, o sea, un muchacho joven que llegue al país y diga, yo tengo unas ideas, yo quiero, yo soy parte de un partido, yo quiero trabajar en ese partido por una idea diferente, a cualquiera de esas corrientes la tiene bien difícil, tiene que buscar y hacer malabares porque no hay oportunidad para esa gente, porque los partidos políticos y los instrumentos de esos partidos políticos se vuelven infuncionales cuando lo dirige un caudillo, cuando lo dirige una sola persona, dos personas, otra persona, usted tiene que buscar la bendición de esa gente, tiene que lamberle a esa gente, no puede criticar, primera condición, tiene que ser acrítico, por eso hay gente aquí que desde el poder no puede entender que haya gente que cuestione, lo miran y dicen ¿qué es que está cuestionando? ¿qué es lo que tú tienes contra mí? no entienden que eso es parte esencial de la democracia, eso no es democrático y eso no es democracia, entonces son los jóvenes que tienen, claro que con todo el mundo, pero sobre todo tienen eso, que no le cojan de pendejo, que esta generación es distinta y uno confía que la juventud lo diga en las urnas en la República Dominicana y que vayan y que aquí se deje de votar por el que te paga un picapollo y te paga una cosita, que la gente logre entender que entre su voto y la forma en la que vive hay una conexión, que cuando usted vende su voto por 500 pesos, usted rechaza vivir decentemente, usted rechaza poder reclamar por una seguridad social, usted rechaza poder reclamar por mejores empleos, usted rechaza poder reclamar porque esa gente tiene que representarla en todas las instancias y en todos los niveles. Pero yo confío mucho en las posibilidades, como les digo, de esta juventud porque uno les ha visto participar. ¿Quién iba a decir en la República Dominicana todos se sorprendieron cuando salió la marcha verde? Es más, aquí había medios de comunicación que no querían ni siquiera ponerla. No, eso como que no pasó, eso no pasó. Es más fácil decir lo que pasa en las calles de Venezuela, es más fácil decir lo que pasa en las calles de Puerto Rico, pero es muy difícil decir o contar lo que pasa en las calles de la República Dominicana si eso afecta a quien yo me siento aliado, de alguna manera tengo que lavarle la cara. Entonces, tampoco vivimos una época donde las cosas se puedan ocultar fácilmente. Hay cosas que decían, dicen unos viejos, que no se vuelven en trapo porque siempre quieren, sale, eso no hay manera de taparlo y los jóvenes tienen un nivel importante de participación en eso. Yo creo que esta clase política vieja, los que son ya, que tienen años ahí en lo mismo, que no prometen nada nuevo, hay quienes expresan unos más que otros una profunda desconexión con la realidad que vivimos en este momento y en este tiempo cuando uno los ve. Cuando uno ve, por ejemplo, el partido reformista, el partido reformista primero dice que ellos no aspiran a ninguna reforma constitucional porque las prioridades del país son otras, que el país necesita, este país lo que necesita es trabajar por mejores salarios, trabajar por profundizar el desarrollo y tataratatatantantantan. Eso lo dice en mayo. Después dicen nosotros cuando está la crisis plena de si el presidente de la república Danilo Medina va a presentarse a una repostulación que necesita para eso modificar la constitución. Obvio que todo el mundo es clave en ese proceso, todo el que tenga un diputado o un senador o lo que sea que pueda mandar y que pueda incluso incidir desde la opinión pública es gente que vale la pena que diga este es el momento debe decir lo que piensa. Ah, nosotros vamos a opinar cuando la lleven. Nosotros no vamos a opinar ahora, no, cuando la lleven. O sea, cuando sea aprobada cuando llamen a la apertura y después nos dice que ellos están de acuerdo para habilitar al presidente de la república para el año 2024. Fíjense que no es gente del PLD o sea, en apariencia usted no ve que ha sido el PLD ni siquiera la corriente del presidente de la república lo que salen con esa vocería y en medio de esa situación después de decirlo el partido reformista en términos casi idénticos lo dice el expresidente Hipólito Mejía en esa carta que ustedes van a ver ahí el expresidente Hipólito Mejía dice que favorece una reforma constitucional obviamente con todo eso que se pone la integralidad pero básicamente el punto central es el mismo que el partido reformista yo creo que tenemos la la carta la imagen de la carta de Hipólito Mejía que la ha difundido y ustedes también la pueden encontrar en su cuenta llegó papá ahí Hipólito Mejía dice básicamente que se modifique la constitución y que se habilite para el año 2024 a Danilo Medina no le resulta raro que sea Hipólito Mejía o que sea el partido reformista quienes estén postulando por algo que el mismo presidente de la república no postuló el presidente dio un discurso y el presidente pudo decir en su discurso señores no me presento ahora no voy a luchar por una reforma constitucional pero mis pretensiones siguen y yo en el año 2024 no fue el mismo presidente ellos se van adelante de lo que el presidente o sea es como decirle venga señor presidente le tiramos esta esta alfombra roja para que usted pase no fue Peralta que propuso que se habilite a Danilo Medina para el 2024 en una reforma constitucional no ha sido Reinaldo Párez Pérez el que dice que hay que hacer una reforma para habilitar a Danilo Medina no el partido el partido reformista y Hipólito Mejía que curioso y uno cuando ve estos dos digamos esos dos sectores esos dos segmentos juntos bueno del partido reformista uno no espera mucho el partido reformista venía de una cultura así y de ver donde donde que se mueve la grasa y dice bueno aquí se mueve la grasa aquí me paro yo donde que principio que ideas que cambios que cosa distinta usted puede esperar a no ser la manera en que se visten algunas veces entonces pero del expresidente Hipólito Mejía ¿preocupa? digo yo no sé si preocupa realmente o a quien debería preocuparle a la gente que le sigue a la gente que crea que ese es un proyecto viable pero hay una profunda desconexión del proyecto de Hipólito Mejía con la realidad que se vive y hay una profunda desconexión con la gente joven de este país y hay una profunda desconexión con lo que con oye con decir mira yo prometo algo distinto algo diferente porque ahí no hay ninguna diferencia entonces evidentemente ustedes pueden entrar a la cuenta del expresidente y léanse los comentarios de la gente no hay uno que le diga ay que bien llegó papá no papá está ya medio turuleco papá no puede papá no puede en la casa cuando papá no papá no puede papá no porque papá dice que quiere apilar de nuevo entonces no a veces la familia hacen eso le dicen papá retírese siéntese que ya usted mire usted cuando camina usted no está bien no está bien siéntese aparte mi papá usted dice bueno mi papá es el líder de mi familia yo tenía mi papá que era viejísimo mi papá era un príncipe en mi casa mandaba pero ya no podía trabajar entonces lo tenía para que le diera consejo a mi hijo y yo claro entonces dice aparte así mismo en los partidos esa vocación de permanecer toda la vida en aspiración y haciendo ese tipo de cosas que hay una profunda desconexión lo tiene difícil el partido revolucionario moderno a no ser que el mismo partido resuelva su asunto que es cosa de ellos cuando les toque ir pero además yo no veo la ganancia a no ser que haya un cálculo porque podría ser que hubiese un cálculo Mejía dice yo apoyo a Danilo para el 24 y él me apoya a mí para el 20 quizás es eso que él está pensando que al congraciarse con Danilo ahora Danilo le va a deber un favor el presidente el presidente Danilo Medina le va a deber un favor y va a decir bueno pues en estas elecciones yo apoyo a Hipólito y él me apoya a mí pero eso es si el país fuera un chuflai que usted lo administra usted lo coge y tú dices oye compré este chuflai me toca a mí ahora y te lo presto a ti entonces si el país fuera eso hay una ignorancia de que el país se mueve de que la gente se mueve de que hay votos de gente jóvenes de que la juventud y las mujeres y todo y el sistema y los tiempos y la vida va cambiando entonces porque cuando Leonel Fernández se fue ¿qué pensaba él? él lo dijo yo voy a eso me voy a parar aquí cuando estoy llegando como Aníbal que triunfó y me voy a detener aquí en esta bajadita a esperar para que pasen los cuatro años que se quede el compañero Danilo y se quede Margarita que yo vuelvo y se le peló el billete porque esos cálculos no son así ay me voy ahora y todo el mundo me está lavando y todo el mundo dice que chulo porque está en el poder y lo mismo pasa con el presidente la gente cree cuando está en el poder viene una barça de gente y le dice ay señor y le celebran los chistes aunque no tengan gracia pero después esa misma gente empresario y todo usted le va buscando negocio con otro y ya se olvidaron de este se olvidaron porque es donde hay grasa y hay mucha gente oportunista y que le hace pensar a los que mandan que tienen la posibilidad que ellos son dueños de la cosa por eso usted ve que las instituciones públicas hay gente que llega y se hace dueña y atropella y lastima y lesiona como me decía un viejito una vez un señor muy mayor yo he visto a muchos generales pasar la gente ve esa gente que pasa entonces en este país hay que hacer un cambio yo le digo a los jóvenes son sobre todo los jóvenes votando de forma consciente cambiando este sistema que pueden hacer que al país no lo traten como si fuera un chuflai vamos a ir a la pausa y y e y y y ¡Gracias!